Yo escuché sobre una bebida muy famosa en México, Espresso Natilla. Así es. Y nos vamos a ver el secreto de la preparación del Espresso Natilla. Así es. Vamos a pasar para que la puedan probar. Lo que yo busqué con esta bebida en la competencia es que no se perdiera el color del Espresso, ni tampoco el protagonismo del café. Si se dan cuenta, el color del Espresso se mantiene. Que la pruebes, William, vas a sentir el sabor del café como un caramelo. ¡Gracias!